Bien, vamos a ver este ejercicio. Teníamos que correr y saltar y evitar que nos dé o chocarnos contra el objeto en cuestión. Si llegamos a chocar, como es el caso, va contando los fallos ahí. Hasta llegar a 5 que hace un gain over. Bueno, vamos por partes. La bola. La bola, claro, lo primero que hay que hacer es irse moviendo. Vamos a poner un momentito esto. La bola la muestras y la reduces porque el tamaño inicialmente es un poco grande y siempre lo mueves deslizando en un segundo desde este punto hasta este punto. Bien, como aquí estamos trabajando con coordenadas X y a lo mejor o te quedas un poco de objeto fuera o no llega. En fin, yo creo que es mejor en este caso mover simplemente 10 pasos y decirle que si toca el borde rebotar y ya está. Y estos deslizamientos no son necesarios funciona de la misma manera, llega al borde y rebota y ya está. Vale, si va a recibir un mensaje de la bola, has perdido, has perdido que cuando llega a 5. Bueno, si llega a 5 entonces escondes, escondes la bola y en principio escondes todos los objetos. También aquí seguro si llega perdiste, aquí. Al recibir perdiste, si llegas a 5 fallos, cambias el fondo a azul y lo escondes. Vale, ¿cuándo lanzamos perdiste? Lanzar perdiste, ¿dónde estamos? Lanzar perdiste, si llegas a 5 fallos, se envía perdiste. Entonces constantemente está analizando a ver si hay 5 fallos. En ese momento ya perdiste, ya pasa a esconderse todos los elementos. Este fallos evidentemente se va a ir cambiando, incrementando de uno en uno. Aquí, desde que empieza el programa hasta que toca por siempre. Si está tocando la bola, entonces sumas una unidad a fallos. Bueno, y muestras el mensaje este. Pero siempre se está analizando esto. Si toca la bola, sumas un numerito aquí a fallos. Y así automáticamente, cuando gain over llega, que siempre está repitiendo este, llega a fallos a 5. Entonces muestra o envía el perdiste. Envía perdiste, lo reciben todos los objetos y todos se esconden. Bien, ¿qué más? Solo nos falta... No, esto ya lo habíamos hecho. Y esto era lo de mover el personaje. Entonces esto ya está. Esto ya lo hicimos en el anterior vídeo que estuvimos explicando. Por lo tanto, estas eran las pocas modificaciones que había que hacer para permitir que este personaje fuera saltando. No, esto ya lo habíamos hecho.